Nadie sabe el número exacto de los muertos, ni siquiera los asesinos, ni siquiera el criminal. Ciertamente ya llegó a la historia este hombre pequeño por todas partes, incapaz de todo menos del rencor. Tlatelolco será mencionado en los años que vienen, como hoy hablamos de Río Blanco y Cananea. Pero esto fue peor. Aquí han matado al pueblo. No eran obreros parapetados en la huelga, eran mujeres y niños. Estudiantes, jovencitos de quince años, una muchacha que iba al cine, una criatura en el vientre de su madre. Todos barridos, certeramente acribillados por la metralla del orden y la justicia social. A los tres días, el ejército era la víctima de los desalmados, y el pueblo se apresuraba jubiloso a celebrar las olimpiadas que darían gloria a México.